La actualidad más destacada del continente africano está en France 24. Bienvenidos a África Siete Días. Estos son los titulares. Abrimos esta edición con el Día Mundial del Cáncer de Mama. África tiene una de las mayores tasas de mortalidad por la enfermedad y según la Organización Mundial de la Salud, las mujeres que mueren por ella son cada vez más jóvenes y acuden al hospital en una fase avanzada de la afección. Analizaremos por qué. Vamos a Chad, donde el general Mahamad Debi juró como presidente, aunque este militar prometió devolver el poder a los civiles. Seguirá al frente del país durante dos años más, tras la prórroga de la transición decidida al final de un diálogo nacional boicoteado por la oposición. Y los llevamos a Mozambique, en este país del sur de África, el gobierno se enfrenta en un conflicto armado con grupos yihadistas en la provincia norteña de Cabo Delgado. Sin embargo, en los últimos meses, en la ciudad de Mozamboa, 130 mil desplazados han podido volver a sus casas después de que el Ejército Nacional liberara la zona. Nuestra corresponsal, Mariam Cone, estuvo allí para contarnos este regreso a menudo difícil. El 19 de octubre se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama, el más mortal para las mujeres de todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2021, la enfermedad se convirtió en el tipo más común de cáncer, sobre todo en los países más pobres, donde es difícil detectarla. Para hablar de ello, nos acompaña Miriam Mutebi, oncóloga especializada en cáncer de mama y profesora en el Hospital Universitario Aga Khan de Nairobi, en Kenia. Miriam Mutebi, hola y gracias por estar con nosotros. ¿Por qué África es una de las regiones donde más mueren las mujeres por cáncer de mama? Creo que la triste realidad es que, a pesar de los muchos esfuerzos que estamos viendo, la mayoría de nuestras pacientes siguen siendo diagnosticadas con un estado avanzado de la enfermedad y muchas veces no completan su tratamiento. Si nos fijamos en las razones que hay detrás de esto, vemos una constelación de tres factores principales. Uno es el hecho de que las pacientes tienen que pagar de su propio bolsillo para su atención médica, lo que resulta en una toxicidad financiera y algunas veces en gastos de salud catastróficos que les impiden continuar con su terapia. Y la segunda gran barrera que vemos son los sistemas sanitarios. Sabemos que en África subsahariana las pacientes acuden a una media de cuatro a seis proveedores de atención sanitaria antes de que se les diagnostique el cáncer de forma definitiva. Y esto se ve además agravado por las barreras socioculturales que existen, como el estigma, el uso de terapias alternativas y el colectivismo, donde la comunidad toma las decisiones por las mujeres. Todo ello se traduce en última instancia en retrasos en la atención y en el diagnóstico. ¿Qué cree que hay que poner en marcha para combatir este fenómeno? Creo que un enfoque multisectorial es necesario. Definitivamente tenemos que aumentar la concienciación sobre los signos y síntomas comunes del cáncer y tener estas conversaciones en las comunidades. Pero si queremos informar a nuestras comunidades, también necesitamos a trabajadores de salud comprometidos y capaces de reconocer los signos y síntomas de manera temprana. Y necesitamos también instalaciones oportunas. De nuevo, no hay sustituto a la inversión, por lo que requerimos que nuestros gobiernos inviertan activamente en el cuidado sanitario y en la prestación de atención para el cáncer. Y realmente lo que estamos buscando es una manera de establecer una cobertura de tratamiento universal y sostenible para que las personas puedan acceder al cuidado sin temor a perder sus casas, sus medios de vida u otros ingresos. ¿Qué progresos han hecho hasta ahora en la lucha contra la enfermedad en África? Hemos visto bastantes esfuerzos. Yo diría que hemos tenido un par de victorias. Por supuesto, hemos visto más países con un programa nacional de control de cáncer, lo que realmente representa el primer paso para reconocer que hay un problema y para buscar cómo tratarlo. Ese es el primer paso. Y en los últimos dos años se ha llegado a un 71%, lo que supone un gran progreso. Ahora, por supuesto, el diablo está en los detalles y en la implementación de estos programas nacionales de control de cáncer. Por ejemplo, en Kenia tenemos un fondo nacional de seguro que ayuda a mitigar algunos de los costos y hay un tipo de fondo similar en Ghana y en otras regiones. Pero lo que realmente se busca es cómo crear una cobertura más completa y cómo ayudar a las pacientes a lo largo de todo el proceso de la enfermedad. Al principio de la entrevista, usted mencionó el estigma que sufren las pacientes. ¿Qué se puede hacer para cambiar la mentalidad? Sí, el estigma está muy presente en nuestras comunidades. Decirle a una mujer en África subsahariana que tiene un cáncer significa decirle que podría perder a su familia, perder su fuente de ingresos debido a la interseccionalidad del estigma. Las pacientes son discriminadas en el trabajo porque nadie piensa que son competentes para seguir trabajando o quizás porque tendrán que ir a visitas al hospital y pedir tiempo libre. La comunidad también considera a veces que el cáncer es algo contagioso y por eso condena a las pacientes al ostracismo. Así que se trata de ver cómo capacitamos e informamos a nuestras comunidades de que el cáncer no es contagioso, es tratable y si se detecta pronto y se trata adecuadamente, los resultados son excelentes, similares a los que hemos visto en otras partes del mundo. Miriam Utebi, muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos con el tema de la salud. En Gambia, en los últimos meses, al menos 69 niños han muerto por insuficiencia renal aguda. Cuatro jarabes para la tos y la fiebre están implicados en las defunciones de los menores y los resultados de una investigación criminal de la policía gambiana muestran que todos ellos fueron producidos por el fabricante Maiden Pharmaceuticals, ubicado en India. Según los primeros análisis de la Organización Mundial de la Salud, estos productos fármacos estaban contaminados con sustancias tóxicas. La muerte del primer menor data del 16 de julio, pero no fue hasta el 23 de septiembre cuando se ordenó la retirada de todos los jarabes. El presidente de Gambia, Adama Barrow, ha ordenado medidas de protección contra la importación de medicamentos de baja calidad y la creación de un laboratorio de control. Pero los familiares de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil denuncian que estas medidas llegan demasiado tarde. Estamos consternados, nos entristece y hay que hacer justicia a estas víctimas. No sucederá, pero nos aseguraremos de que estas víctimas obtengan la justicia que merecen, porque estos niños son víctimas de una negligencia médica. Y hemos firmado un contrato social con el presidente de Gambia, Adam Barrow. Su función principal es proteger a los más vulnerables y ha fracasado lamentablemente. Cambiamos de tema y pasamos ahora a Chad, donde el general Mahamad Debi juró como presidente. Tras 18 meses en el poder, Debi sigue al frente de una transición militar que se prolongará dos años más. Esta decisión fue tomada tras un diálogo de reconciliación nacional iniciado en agosto. Además, Mahamad Debi también podrá presentarse a las elecciones presidenciales aunque había prometido lo contrario. El general Mahamad Debi, oficialmente nombrado presidente de Chad. El general Mahamad Idris Debi Idno es designado presidente de la transición, presidente de la República, jefe de Estado. La toma de posesión se produce en un momento en el que el general de 38 años debería haber cedido el poder a los civiles. Pero, en cambio, Mahamad Debi ha recibido las riendas del Estado por otros 24 meses y también podrá presentarse a las próximas elecciones. Esta decisión es la principal conclusión del diálogo nacional que se está celebrando desde el 20 de agosto, a pesar del boicot de la mayoría de la oposición. El presidente tiene ahora más poderes y puede elegir directamente a su primer ministro, lo que hizo nombrando a Saleh Ketsabo, antiguo opositor de su padre, Idris Debi. Mis primeros pensamientos están evidentemente con los chadianos, con el presidente de la República que me ha dado su confianza para trabajar juntos durante dos años para dirigir la transición. En abril de 2021, el presidente Idris Debi fue asesinado por rebeldes tras 30 años en el poder. Mahamad Debi fue designado su sucesor por el ejército, al margen de toda legalidad institucional. En ese momento, el general prometió devolver el poder a los civiles mediante elecciones tras una transición de 18 meses renovable una vez se había comprometido con la comunidad internacional a no presentarse a las futuras elecciones presidenciales. pero pocos días después de sus promesas fue respaldado en el funeral de su padre por representantes de la Unión Africana y de la Unión Europea, incluida Francia, mientras sancionaban a militares golpistas en otros países de África. El ejército chadiano es el principal pilar regional junto con el ejército francés en la guerra contra los yihadistas en el Sahel. Desde 2017, la insurgencia yihadista azota gran parte del norte de Mozambique. Los combates contra el ejército del país afectan especialmente la provincia norteña de Cabo Delgado. Ahí, el grupo Al-Shabaab ha logrado tomar varias ciudades como Palma y Mozimboa da Praia. El gobierno mozambiqueño pidió ayuda militar a países como Ruanda y Botsuana, lo que le permitió retomar las ciudades ocupadas en 2021. Hoy, aunque los ataques continúan en la provincia, varios desplazados han podido regresar tras años de exilio, pero se enfrentan a varios retos. Nuestra corresponsal en la región, Mariam Kone, acompañó a algunos de ellos a sus hogares de origen. Hace tres años, miles de personas huyeron de los ataques de los shibab a través de estas aguas. después de tres años de tregua, las aguas de Mozimboa pocas veces han sido tan generosas con los pescadores. De vuelta desde hace tres meses, Ali es un dolor que ha podido retomar su actividad. Por el momento no hemos tenido ningún accidente y por lo que he oído nuestra situación no es para quejarse. No las arreglamos para comer hasta hartarnos y dormir. Tengo la suerte de poder salir, trabajar, pescar, comer con los niños. Hoy, a pesar del regreso de 130.000 personas, muchos habitantes, especialmente los jóvenes, están desaparecidos. Mataron a miembros de mi familia y secuestraron a mis hijos. Todavía no sé dónde están. Los rumores dicen que se entrenan para el combate en el bosque. Además de los jóvenes secuestrados para engrosar las filas de los yadistas, los retornados se enfrentan a muchas dificultades, como la falta de registros civiles para demostrar su identidad mozambiqueña. Cuando llegaron, dispararon en todas direcciones, así que huimos a Malandí. Mora se machó a toda prisa sin ningún objeto personal y solo consigo recuperar esta bolsa de plástico sin los documentos de su esposa y su hija. No teníamos nada, eran estos documentos los que estaban en mis cosas pero tengo suerte porque mucha gente de mi pueblo perdió sus documentos en el incendio. Perdí. Muitas personas aquí fueron queimadas documentos de él. Desde el inicio de la insurgencia en 2017, casi 4.000 personas han perdido la vida y casi un millón son desplazados internos. Así termina esta edición de África Siete Días. Gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!